Las guayaberas Las guayaberas, prenda típica del estado de Veracruz, Chucatán, del país entero y además de la isla cubana. Para hablarnos de ello, César Cap, conocedor y fabricante de guayaberas, visitó el dictamen en línea. Somos la tercera generación que estamos a cargo de un negocio de guayaberas. Somos fabricantes, mi abuelo empezó esto hace más de 75 años, él ya falleció. Mi padre continuó, ahora vengo yo y, pues no sé, probablemente mis hijos se interesan también en continuar el negocio y tradición familiar. El origen de la guayabera es Cuba. Por un lado dicen que guayabera viene de una población que existía en Cuba, cerca del río Yayabo. Las personas eran los yayabos, los que viven en esa zona, y usaban unas prendas, unas camisolas largas con bolsas grandes. Entonces los yayabos usaban las yayaveras. Obviamente esa palabra se fue deformando o cambiando, transformando, y se cree que cambió a guayabera. Otra teoría es que también en Cuba, para la pizca de guayabas, los campesinos le pidieron a sus esposas que le agregaran unas bolsas a las camisolas que usaban, para también poder poner lo que iban quitando en sí las guayabas. A esa prenda le empezaron a decir la guayabera, porque almacenaba ahí las guayabas, pero realmente no hay una definición exacta. Pero yo creo que lo de la zona del río Yayabo es la más adecuada. Toda la guayabera, o el 95%, 98% de la guayabera que hay en el estado de Veracruz, viene del estado de Yucatán. Entonces, analizando cuál pudo haber sido la causa, podría ser esta. Una, la cercanía de la península de Yucatán con Cuba. Otra, las telas. Yucatán tiene una gran, gran población libanesa. Ellos siempre se dedicaron al comercio de telas. Entonces, si ellos tenían las telas, y de Cuba vino el conocimiento de la guayabera. Era un puerto muy importante antiguamente, pues entonces esa fusión de elementos, creo que ahí se desarrollara propiamente lo que es. La guayabera que existió en Cuba, o que viene de Cuba, era una guayabera muy diferente a la que tenemos en nuestro país. Una vez que llegó de Cuba a México, se transformó, se adaptó a nuestras necesidades. A mi abuelo se le atribuye, tiene una constancia por la Cámara de Comercio de 1900, no sé qué, en Yucatán, la aplicación de la alforza a la guayabera. Existían las alforzas, existían las guayaberas, pero nadie las había unido. La guayabera cuando llegó a nuestro país, venía con sus cuatro bolsas, pero tenía una franja nada más completa. A mi abuelo se le ocurrió aplicarle alforza, y ya se volvió del dominio público. Y así como esa transformación ha tenido mucho, los bordados, por ejemplo, ahora hay calados, deshilados. Como dices, la gente joven está optando por la guayabera. Antes la guayabera se utilizaba solo para ciertas clases, cierto nivel de personas, clases políticas, niveles altos. Ahorita se está viendo que la guayabera realmente es una prenda fresca, cómoda, es confortable, al 100% y elegante. Entonces, es ideal para una boda, para un bautizo, para los niños, antes iban de marineros para su primera comunión. Pero pues la verdad, estamos a veces a 30, 32 grados. Principalmente, el origen es el lino, o hilo que le llaman en Cuba. Es una fibra natural, sumamente fresca, sumamente resistente, tiene un inconveniente al igual que el algodón. Se arrugan muchísimo. Nosotros dentro del medio le llamamos la arruga fina. Esa es una arruga que viste, es parte de la esencia. Una persona que conoce de tela, sabe que trae una buena prenda, simplemente por la manera en que se le arruga el algodón. De ahí, están, en primer lugar el lino, en segundo lugar el algodón. Las mezclas, lino con poliéster, algodón con poliéster. La manta, la manta es una opción sumamente juvenil, porque viene en colores, pues, rosa, fuchsia, morado, beige. O sea, colores más para los jóvenes y en diseños también sumamente modernos. Hay guayaberas que puedes conseguir desde 200 pesos, hasta guayaberas que te pueden costar 5 mil pesos. O sea, el precio depende mucho de la calidad de la prenda, de la calidad de la tela. Ustedes pueden preguntar por nuestra marca y todo el mundo les va a decir, es una marca buena, no es económica, la marca Cap. Pero a fin de cuentas, haciendo un balance, realmente se busca la durabilidad en una prenda. Entonces, nosotros preferimos invertir en telas que duren más y que merezcan el acabado que tienen. Hay dos procesos, pues, el industrial y el artesanal. Dentro del proceso industrial viene lo que es el corte recto, cuadrado, cerrada con cerradora, todo es con abotonadora, se pegan los botones. Las telas son nacionales, no son telas anforizadas. Y dentro del artesanal es corte con tijera, corte anatómico, que eso ya casi nadie lo hace. Doble costura, los botones son surgidos a mano. Puedes manejar más la tela como un sastre. Entonces, eso va a ser una diferencia de calidad y de precio entre una y otra. No lo requiero, o sea, nosotros tenemos guayaberas para damas y son muy bonitas. Hubo un tiempo, hace ya muchos años, donde las damas iban y compraban sus guayaberas y no había ningún problema. O sea, sí tuvo un auge, pero también bajo ese auge ya las damas van por otro tipo de blusas y eso, pero seguimos haciendo. Hay una prenda que, por ejemplo, en las personas delgadas, como tú, que se ve muy bien, que es el guayabestido. Una guayabera larga se mide al cuerpo con bordados y puede ser cuello mao, se ve precioso. Somos una empresa muy pequeña, somos de tipo familiar y nuestra intención es continuar así. Entonces, para nosotros es muy importante que si va tu hermano, va tu papá, haya una prenda adecuada para ellos. Porque manejamos tallas intermedias, largos especiales, para personas muy bajas, que es el largo 1, 2, 3, 4, 5 personas de más de 2 metros. Y si quieren, se les hace a la medida. O sea, esa es una opción que el mercado en serie no puede dar. ¿Cuántos puntos de venta tienen? Aquí en el puerto son dos. No se guían por la etiqueta de las prendas. Traten de conocer un poquito más la tela. Hay mucho engaño hoy en día con las telas. Hay telas que semejan el lino. Y en la etiqueta está la que dice lino 100% o algodón. O sea, hay que, tenemos que tener un poquito más de curiosidad. El lino puro pesa. Una tela que no pesa tanto es porque tiene mezcla con poliéster. Estoy hablando a grosso modo. No es exacto, pero como indicador, ¿no? El algodón puro también se arruga. No existe un algodón que no se arrugue. No existe un lino que no se arrugue. Si no se arruga es porque es mezcla con poliéster. Incluso se llega al caso de que le venden como lino telas que son poliéster con algodón. Nada más semejando el tramado del lino. Entonces, que tengan mucho cuidado, que abran la prenda, que la revisen, que lean las etiquetas. Pero no le hagan mucho caso a menos que sientan la textura de las telas. Pues muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Cuando gusten, estamos para servirles en Guayaberas Finas Cap. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!